Música 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 Y eso Música Que anda comiendo jefa Dígale a los fans que está comiendo Que está gozado De la brasa Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Me encuentro aquí con mi pariente Molletes y en este video Estamos en Río Grande Río Grande Peña Colorado Exactamente, ven amigos Aquí están todos los materiales Que utilizamos para pescar Aquí en el pueblo de ustedes Acá el compa Molletes tiene la atarraya Aquí tenemos La chicalmata Tenemos la varilla para los peces O baqueta El visor y obviamente aquí Aquí es donde se mete Todo lo que vaya cayendo Este se llama morral Espero les guste este video amigos Vamos a ver que cae en este río Camarones, que más hay parientes Pescado, guabinas Guabinas, chacales Ejole Amigos vean Ya mi pariente Molletes y su esposa Ya empezaron a pescar Amigos vean Explica Molletes En este lugar a ver que cae Échale Pariente Más al ratito amigos Voy a decirle a Molletes Que me Que me enseñe a utilizar la atarraya A lanzar la atarraya Porque tiene Tiene su chiste Dicen los Molletes Vamos a ver A ver que cae Vean amigos En este momento Acá Otro 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 chacal Si lo viste Lo vi No lo vi ¿Eh? Creo que se metió Baja esa piedra Ahorita le seguimos moviendo Vamos a revisar Vamos a revisar Parece que está dorado aquí ¿Cómo está ahí? Mira, aquí está algo Mira Ah, espera Chácale Aquí está Sí es ¿Quién es? Ah, ya se salió aquí Baira ¿Eh? Por aquí se salió Amigos y amigas Estamos aquí en Peña Colorado Ah, sí Aquí Peña Colorado En el rancho pues Vean allá Está el pariente Molletes Sigue Con la atarraya Ahorita Vamos a A pescar Con la chicalmata Y con la maqueta Todavía falta Para meternos A una hondura Por cierto Este es el mismo río Donde ya fuimos A bañarnos Solamente Aquí estamos En una parte Que se llama Diferente Sale vale Pero es el mismo río El río donde nosotros Fuimos echar clavado Es hacia abajo Así como yo les estoy señalando Así como va bajando El río Amigos y amigas Vean Acá ya El pariente Se topó Un pescado Pescado Desde la mera rancha Pescado de peñasco ¿No? Pescado de peñasco Exactamente Sí Ahí está De la vida Está bonito El pescado Así es Ahí está De cacho Carnizuelo Ven amigos Imagínense que esto Les Les picara en la pata En el pie A su máquina Amigos en este momento Ya vamos aquí abajito Por lo general Siempre cuando pescan Obviamente no se quedan En un solo lugar Hay que seguir moviéndonos Donde hay este Donde hay corriente Por lo general Donde hay corriente Es donde Cae más Este Chacal O camarón O pescado Ahí he ido en Honduras Ahí está bueno Para echar clavado Saludos mi gente bonita École Vale Vamos a echar un baño Pues Estamos en la brilla Hay que aprovechar Pues Amigos vean Lo que está haciendo Molletes Moviendo una piedra Porque Dice que aquí A lo mejor Cae un chacal O que va a caer Este Un chacal Somos como El tío Valentín Se ve o no se ve Nada todavía No se ve Por aquí está No vais a salir Vean amigos Vean amigos El embedá ¿Por qué embedá? Cangrejo grande La historia de antes La historia de antes Veda Es un cangrejo Muy 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 sabrosa Ahí estaba Mira ¿Qué pasa si pongo mi dedo ahí? No Lo troce Vean amigos Las magallas De un cangrejo Aquí del río Está vivo pues Pero ni modo Va para el caldo Veda Vean amigos Un pez Este Cien por ciento Piyoyo De aquí De río grande Escriban En los comentarios Y ustedes Ya se te fue Chal Ahí va 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 Lo grabaste Sincera Triste Me siento Ya amigos Solté yo el pescado No Ya el pescado Porque ya es este Ya está este La mujer de Puerto Ya Ahí está Es que está muy Muy resbaloso Amigos Y como se movió No lo agarré yo fuerte Pues Ah Es muy grato Iba yo a perder Un pescado Pues Para la caldo Saludos Mucha gente Viene a pescar A este río No solamente Gente de mi pueblo Sino también Gente del pueblo vecino San Bartolomé Loxicha Este Probablemente Igual el municipio De De San Agustín Loxicha Lo que ven de fondo Acá está este Molletes Con su señora Vean La señora ahí Con la chica en mata Y molletes Con su chacal Mira dale suma Ahí camarón Para que vean Este Para que vean Este El chacal Que se acaba de tropar Mi El pariente Molletes Ahora este chacal Lo que se hace Se mete A la Este Almorral Ah de Almorral Espera El parito El parito De mi pueblo ¡Suscríbete! Así se llama el peyato Mira, bien perro ¡Ah! ¡Está chingoso! Este pescado, sí, mira Mira Bien perro Ahí está Aquí voy a sacar uno, mira Aquí voy a sacar uno La primera Aquí Ya lo veo ¿No? Está allá Amigos, watchen Están a punto de ver algo Este, chingón aquí en el río ¡Wow! Dale, sub, mira Aquí está la mamá ¡Ah, sí! Échalo para allá, tú eres el El que viene, está Échalo para allá, no lo puedes ¡Ah! Te dije que allí estaba, era ¡Ah, su madre! ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, seis Ahí estaba la manada Me ganaron más Quedó abierto, ahí estaba el montón, mira Ya lo vi hace rato, ahí estaba El cabrón para arriba Amigos y amigas, este Ya estamos con la chingalmata Prácticamente solamente que cuando salen Hay que mover las piedras A ver si... A lo mejor sale un mecapar Hay un camarón Si... sin querer moviste ahí un gamparónito nada más tira el chacal y con esto es muy paisano hoy vamos bailando con esta chilena del Yacho Martínez Saludos para hombre de Cecilia que anda en el Gaba Jeremías Antonio Juárez ¿Cómo? Jeremías Antonio Juárez Directamente de Veracruz ¿Dices no? A Jalapa Es Tuxtepec, Oaxaca ¿Es Oaxaca? ¿Ah, no es Veracruz? Es por rumbo a Veracruz Ah, ok Que se oiga el fuete Que se oiga el fuete paisano Amigos y amigas Les presento a mi gente viejo que igual anda acá No, no me agraves tú ¿Cómo que no? No ¿Dónde está la que ganó esta vez? ¿No, no, no? ¿Cayó un poquito o nada? No, 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 un poco No, que ya tenía tu voz Ah, ya tenía No, no tengo Vieron aquí la de la de la de la de molletes No, 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 no Este sí vamos Éste sí vamos Échalo en el En otro morral ¿Qué ves? ¿Estás pescado? Lo voy a echar en el No traes para mi casa Amigos y amigas vamos a mandar saludos ahí para toda la gente de Santa Catarina Y para quién más este compa Para Cristina Hugo Esos que Quieren echar Allá en San Diego California Ellos quieren comer pescado fresco hasta allá Pescado del río Es el amigo Mardonio Carlitos Así mero Todos los parientes Quieren echar su caldo de pescado Pero qué modo llega allá Por avión hay que mandar Así mero Así es Por avión Por aire Esto es donde lo pueden mandar Sí Se seca Se va Amigos vean Este En este momento Estamos viendo Los Viloles Así lo conocemos Aquí en el pueblo Viloles de sapo ¿No mamá? Sí Viloles de sapo Watchen Ay qué rico Qué rico Hasta luego Ay qué gusto Qué gusto Amigos y amigas Este Ya es hora de comer Llegó la hora de comer Este Ya aquí de fondo Ya están Este Se está Haciendo El Fuego La fogata Para este Ayer compa Molletes Trajo Tazajo Y este A lo mejor Ibamos a asarnos Dos pescaditos Para comerlos Este Pues directamente Desde el río Mamá que está haciendo Limpiando 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 Los pescados Los pescados Los pescados Los pescados Los pescados Los primos El molletes El primo Molletes Vean amigos Allá están Los Los pescados Y también Hay tazajo Hay tazajo También La big guayama Ya póngalos Eso No ¿Qué anda comiendo jefa? Dígale usted A los fans ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Pescado asado De la brasa Andado Para el río Pescado Por gran Molletes El mero Pescadito Saludos Allá para toda La familia De Molletes Para Chayito Y ¿Para quién más? No recuerdo Las otras carnalas Que tienes Mago Juana Cristina Bernadino Allá para Mujer Jeremías Jeremías A ver Agustín Para toda la banda Que recuerda Para todos los que recuerdan Vean esto Vean ahí están Las tortillas Los pescados asados Bueno A la brasa Tazajo Que sobró De la fiesta De Betín Saludos Para Betín Y almas Si van a ver Este video Y para la china También Ahí está la china Comiendo Tazajo Amigos Amigas Vean Este Un Tacotísimo Con un pez A la brasa Y hay una Vispa Amarilla Esa madre Son los que pican Chingón Eso llama El carnicero Frijoles negros Dale suma Ahí este Camarógrafo Mira Para que vean Igual Tomate Todavía crudo Saludos Allá Para toda Mi familia Saludos Allá Para Este Para Carlos Para Este Chava Para Chela Para Cristina Para Matías Y Para el Muño Colorado Está mostrando Un taco Contento Amigos Y Amigas Este Así Es Como Tomamos Los Del Pueblito Yo Creo Que Todos Somos Del Pueblo Y Tenemos Un Río Para Tomar Agua Nada Más Se Hace Un Pocito Al Lado Del Río Y Va Para Dentro Este Río Así Es Amigos Siempre Recuerden Apagar Su Su Lumbre Un Chingo De Agua Para Que Si No Porque Hoy En Estas Fechas Hay Muchos Incendios Entonces Hay Que Echarle Mucha Agua A La Fogata A La Lumbre Que Se Hace Para Que No Quede Nada De De Fuego Fog 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 Así como usted sabe paisano Amigos y amigas, gracias por ver este video Espero les haya gustado Fue un día con muchas experiencias Súper cansado pero con una satisfacción grande Porque fuimos con mi pariente a pescar Hay que respetar a la gente que pesca Porque no todos son chingones para obtener pescados Obtener camarones Es algo difícil Y ojalá algún día lo vivan Y digan que no es algo fácil meter la chica al mato Aventar la atarraya y solamente recoger la comida Cuídense muchísimo Si les gustó el video ya saben Dale like, comenten, dejen un comentario Hay lo mismo y compartan Ah, suscríbanse también Y si no les gustó el video ya saben que hacer No meten su cuchara Échense un pedo Tápense y cobijense a su cara Y jálenle Saludos École Tápense y cobije Tápense y cobije Tápense y cobije